Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva instancia del ciclo de webinars que venimos llevando a cabo sobre discapacidad, autonomía y cuidados organizado por el grupo I+.D. de Componentes Psicosociales de los Cuidados. Hoy nos toca presentar a Laura Bravo, de la Universidad de Costa Rica, que va a estar trabajando con nosotros sobre una presentación presentando sobre la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, una perspectiva educativa de la figura del asistente personal en la normativa jurídica y la experiencia de Costa Rica. Voy a contar un poquito sobre Laura y su experiencia. Es doctora por la Universidad de Alicante en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, magíster en Psicopedagogía y Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, es licenciada en Educación Especial con énfasis en Discapacidad Múltiple, directora del posgrado en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad por la Universidad de Costa Rica y docente en la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación son Educación Inclusiva y Autodeterminación, formación del profesorado para una educación inclusiva, y tiene experiencia en Acción Social como coordinadora de proyectos de capacitación en lengua de señas costarricense y formación de intérpretes con la comunidad sorda costarricense. Así que bueno, le damos con esta presentación la bienvenida a Laura, y adelante. Muy bien, buenas noches por estos rumbos, buenas tardes. Bueno, un gusto compartir este, ¿la están viendo en este momento? Sí. La presentación. La idea es compartir con todos ustedes un poquito la experiencia que ha tenido Costa Rica a partir del año 2016 cuando promulga la ley de promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Más que una perspectiva jurídica, lo que intento compartir es una perspectiva más educativa en relación con la figura de la asistencia personal de las personas con discapacidad en el marco de lo que es la promoción de la autonomía del colectivo de personas con discapacidad. Haciendo un poquito de historia, es importante recordar que Costa Rica se comprometió con promover, proteger y asegurar el juez pleno en condiciones de igualdad de todas los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. Promover así el respeto de su dignidad inherente. Desde el año 2006, con la convención, ratificando la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a través en el año 2008 con la ley 8661. Y más recientemente, que es la que estaríamos compartiendo hoy, es la ley 9379 para la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, que fue en el año 2016. En este sentido, Costa Rica pues sí se convierte en un país pionero en la implementación de normas de relevancia contenidas en la convención, ¿verdad?, para aplicar precisamente mediante esta normativa llevar a la práctica los artículos 4, 12 y 19 propiamente de la convención que todos conocemos. Esto desde un paradigma social con enfoque de derechos humanos, la persona con discapacidad entonces se sujeta a derechos y obligaciones y no rotundamente objeto de sobreprotección y lastim. ¿Por qué crear una ley para la autonomía personal? Pues inicialmente en el país había todo un movimiento, una organización del movimiento de vida independiente luchando las personas mismas con discapacidad precisamente por eliminar esa figura jurídicamente que existía sobre la curatela que invisibilizaba a la persona con discapacidad como persona sujeta, persona jurídica sujeta de derechos y responsabilidades a nivel judicial y a nivel como ciudadano. Entonces, por ejemplo, en toda esta presentación yo quisiera aprovechar para agradecer a la Máster Damari Solano, que es persona con discapacidad usuaria de asistente personal, que trabajó en esta versión de la cual estoy tomando muchas imágenes para esta presentación, que es una versión de educación popular de la ley 9379. Este fue un esfuerzo realizado por el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, por el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y por un equipo de personas con discapacidad precisamente trabajando en lo que es en la línea de educación popular. Entonces me pareció muy pedagógico, muy didáctico retomarlo en esta oportunidad, en esta actividad. ¿Por qué se crea entonces una ley? Pues porque precisamente la autonomía personal en sí es un concepto muy relativo. ¿Qué es autonomía y qué es independencia culturalmente varía dependiendo del contexto sociopolítico histórico de cada país, de cada región? No es lo mismo el concepto de autonomía en los países latinoamericanos en general, en los centroamericanos, en Norteamérica, en Europa, etc. Entonces, particularmente en Costa Rica había una tendencia enorme que también es común a muchos de nuestros contextos y países que es que la familia siempre ha tomado las decisiones por la persona con discapacidad y si jurídicamente tampoco existían instrumentos que permitieran el pleno ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad, pues evidentemente era necesario como parte de la armonización legal que tiene que hacer todo país que ratifica la convención, pues era necesario dar este paso. En este sentido, entonces, muy importante que el objetivo es promover y asegurar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos y el máximo de participación. Vamos a ver. Listo. Muy importante esto, ¿cómo lo visibilizamos? Pues en la normativa lo que se pretende es que la persona aparezca, por ejemplo, en la que tiene que ver con los derechos electorales en nuestro país democrático, aparecer en el padrón, poder votar, hacer contratos y préstamos, por ejemplo, establecer relaciones de pareja y parentales, y aunque en el país también existe ya una normativa de investigación biomédica, pues lo que era la implementación de los consentimientos informados y los sentimientos estaban todavía con una tarea pendiente para que realmente la persona con discapacidad pudiera, sobre todo en el área psicosocial y en el área intelectual, pudiera tener esa voz y voto, esa toma de decisiones y esa conciencia y esa alternativa de elegir en cuanto a la participación o no en investigaciones biomédicas, los consentimientos, ¿verdad? La comprensión en relación a los consentimientos informados. Entonces, en este sentido, ¿qué establece la ley de autonomía? Pues establece que rompe con el paradigma médico rehabilitador asistencial y posiciona a las personas con discapacidad como quienes son evidentemente capaces de asumir su propia vida. Desde el modelo social de la discapacidad, lo importante es remover obstáculos y barreras en el entorno para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y alcanzar la plena participación. Aquí yo les pediría que pongamos especial atención en que si el objetivo es precisamente remover obstáculos y barreras, entonces los apoyos comienzan a tener un papel muy relevante en el ámbito de la ejecución de lo que establece una normativa o de lo que en realidad nos interesa, que es más que la normativa, es alcanzar la autonomía en su sentido más amplio. Dentro de la ley de autonomía, entonces, hay conceptos claves que hemos implementado, entre ellos, pues evidentemente que la discapacidad no es inherente a la persona, sino que es el resultado de la interacción de las limitaciones funcionales con barreras y sobre todo con barreras actitudinales. Y aquí nuevamente les pediría que pusieran especial atención porque estamos hablando de que el objetivo es promover la autonomía mediante precisamente la superación de esas barreras. Así que la mayoría de las barreras para la participación tienen que ver con actitudes. Entonces, para ser efectiva, la participación en condiciones, ejerciendo, verdad, en igualdad de condiciones, ejerciendo plenamente los derechos humanos. Recordemos aquí que es importante también que cuando hablamos de en igualdad de condiciones, no estamos hablando, pero estamos hablando de un principio y que la equidad conlleva a la necesidad de implementar diferentes tipos de apoyo dependiendo de las necesidades particulares de cada colectivo. Y aquí es la perspectiva particular que yo quisiera decirles de la experiencia nuestra en función de esta normativa, que si bien es pionera, que si bien ha permitido al país avanzar a pasos agigantados en torno a la promoción de la autonomía de personas con discapacidad, también ha conducido a afrontar nuevos retos. En este sentido, la persona, verdad, como decíamos, con discapacidad, el colectivo de personas con discapacidad, entonces es sujeta de derechos y obligaciones y evidentemente de no lástima, superar los paradigmas asistencialistas y médicos rehabilitados. La autonomía personal implica respeto por la toma de decisiones en el ámbito público como privado. Esto es importante también por los derechos patrimoniales, o sea, que es respetar el derecho que tiene la persona con discapacidad para ser propietaria, para heredar bienes, para controlar asuntos económicos, por los derechos sexuales y reproductivos, respeto por el ejercicio de los derechos civiles y electorales. Asimismo, implica la autonomía, acceso a la figura del garante, que también quisiera mencionarlo porque todo esto tiene que ver con la formación después y el papel que tienen los asistentes personales. La asistencia personal, todos los productos de apoyo, entonces acceso a la figura del garante, a la asistencia personal y a todos los productos de apoyo requeridos para el ejercicio y el respeto por la autoexpresión y la autodeterminación. Y aquí viene a jugar también un papel muy relevante, así como el concepto de apoyos, el concepto de autodeterminación. Que desde la perspectiva educativa no es sinónimo de independencia y no es sinónimo de autonomía. La autodeterminación es un proceso que se puede alcanzar mediante acciones concretas a lo largo de la formación y educación de la persona desde que nace. En este sentido, las personas con discapacidad a veces tienen accesos limitados a programas educativos y dentro de su mismo contexto familiar a acceder precisamente a todas esas herramientas que requieren para tomar decisiones, hacer elecciones y tomar decisiones, que es lo que implica la autodeterminación. En este concepto de autodeterminación, yo quisiera también, antes de pasar a este tema de lo que establece la normativa en relación con cómo acceder a los diferentes servicios de apoyo y productos de apoyo y asistente personal y a los garantes, que serían los tres elementos fundamentales que plantea la ley para hacer efectivo el derecho a la autonomía, quisiera enfatizar que cuando hablamos de autonomía y autodeterminación, el concepto de que todos somos interdependientes. O sea, no hay una persona que sea completamente independiente y por eso cuando hablamos de movimientos de vida independiente, en realidad a veces valdría la pena que reflexionáramos y analizáramos y tuviéramos una visión crítica en relación a lo que es independencia, a lo que es autonomía, a lo que es autodeterminación y la interdependencia de la cual somos sujetos todos los seres humanos porque somos seres sociales, evidentemente sociales. ¿Qué es autonomía? Pues para seguir trabajando en estos conceptos básicos, la ley en Costa Rica de promoción de la autonomía personal fomenta, plantea que existe una canasta básica. ¿Esto por qué es importante? Porque los programas institucionales a nivel gubernamental que existen mediante los cuales se va a garantizar el acceso a asistentes personales y a garantes para las personas con discapacidad es en el marco de lo que se denominaría discapacidad y pobreza. Entonces, por eso es importante que se maneje lo que es una canasta básica normativa, porque en función de eso van a establecerse los estándares que consideran o no a un colectivo o a una persona determinada en condición de pobreza. Entonces, en este contexto, pues la normativa, la ley establece que la canasta básica es el conjunto de necesidades mínimas de vivienda, educación, vestido, salud, recreación, servicios públicos y alimentarios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades básicas. Y adicional a esto, existe una canasta derivada de la discapacidad, o sea una canasta básica derivada, que es el conjunto de productos, servicios y bienes vitales de uso individual que requiere una persona con discapacidad, por ejemplo, una silla de ruedas, pañales, complementos alimenticios, etcétera. En realidad lo que hace es concretar a nivel jurídico esta relación que hay entre discapacidad y pobreza. No es lo mismo una necesidad de vivienda para una persona, entre comillas, sin discapacidad, o una familia que no tiene un integrante sin discapacidad como para una persona jefe de hogar que es persona con discapacidad, sea profesional o no. O sea, por eso hablábamos de que el principio de igualdad de oportunidades no es igual a lo que comúnmente entendemos por equidad. O sea, igualdad y equidad son conceptos importantes a tener claro cuando abordamos la autonomía y los apoyos que se requieren para esta. En este sentido, entonces, aparece el garante como una figura importante que su función es asegurar el derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Puede ser una persona, una institución o una organización, no decide por la persona, sino que garantiza que la persona ejerza sus derechos. En esta figura del garante, a diferencia de la figura del asistente personal, es donde la normativa valora y visibiliza la participación de la familia. Para cumplir siempre el artículo 12 de la convención, pues el garante es la figura, ¿verdad? Que se define en esta normativa costarricense como la persona mayor de edad que para asegurar el coste pleno del derecho a la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, garantiza la titularidad y el ejercicio seguro y efectivo de sus derechos y obligaciones. La salvaguardia, que es otro concepto importante, son todos los mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado costarricense en el ordenamiento jurídico, es en toda la normativa, en todas las leyes, para reconocer la igualdad jurídica y el derecho a la ciudadanía de las personas con discapacidad. Y aquí es donde evidentemente es el mayor, digamos, salto cualitativo que tiene la normativa y por lo cual es importante que en otros contextos se valore también y considere el avanzar, igual que lo hemos hecho y se ha hecho el gran esfuerzo en nuestro país, es la, en nuestro caso, la figura, la eliminación de la figura de la curatela, que es, o sea, que otra persona decida por, ¿verdad?, a nivel de bienes, a nivel, en general, invisibiliza a la persona con discapacidad como persona jurídica. Entonces, mitiga los abusos e influencias indebidas. También, en segunda instancia, establece el acceso, como habíamos dicho, a los servicios y productos de apoyo, establece que el Estado debe garantizar el acceso a productos y servicios que le faciliten su autonomía personal a las personas con discapacidad, ojo, muy interesante en nuestro caso, en condición de pobreza. Aquí cuando hablamos que faciliten su autonomía personal a las personas con discapacidad, estaríamos entonces hablando de que lo debe de hacer, el Estado debería de garantizar estos apoyos y este acceso a estos servicios y apoyos en todos los contextos en los cuales se desenvuelve. Sin embargo, es interesante, por eso les digo, desde la perspectiva educativa, que la normativa lo que establece es que el asistente personal es quien da apoyo a personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria que le solicite. No decide por ella. En eso, educativamente, estamos totalmente de acuerdo en que la persona que ejerce el rol de asistente personal no decide por la persona con discapacidad, pero es interesante y es una visión que he ido recogiendo en una investigación que estoy realizando, consultando directamente a personas con discapacidad, usuarias de asistentes personales, cuál ha sido su antes y después, después de esta normativa. Y algunos colectivos me llaman, me hacen ver que en su experiencia personal, por supuesto es un estudio eminentemente cualitativo, no es cuantitativo, no pretendo generalizar, es la opinión de un colectivo específico, de unas personas en particular con discapacidad, pero sí es interesante que en su visión y en su perspectiva y en su experiencia resalta que el rol del asistente personal a veces va más allá de esas actividades que la propia normativa, como vemos aquí en la continuación de esta presentación, define como actividades de la vida diaria, porque pareciera que hay diferentes concepciones de este rol, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos, como el educativo, el familiar, el laboral o el jurídico, asume un rol de apoyo un asistente personal. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo en que no decide, quien decide es la persona con discapacidad, pero la persona que está como asistente personal debe garantizar la participación plena de esta en la toma de decisiones, por lo que debe tener muy claro el proceso de autodeterminación que va desde hacer elecciones hasta tomar decisiones independientemente de la limitación funcional que presente la persona. De aquí, entonces, que siempre las personas que ejercemos o que ejercen el rol de asistente personal, pues, evidentemente, estarían promoviendo la autodeterminación de las personas con discapacidad. En este sentido, entonces, es sumamente importante o cobra una especial relevancia el operacionalizar y delimitar el rol que tiene esta figura de asistente personal, como ocurre, por ejemplo, en nuestro país que el Ministerio de Educación Pública, si bien no lo hizo, a partir de esta misma norma se puso a trabajar en cuáles serían los asistentes en el marco de lo que nosotros tenemos de una normativa educativa específica para la inclusividad y para la inclusión. En ese contexto, entonces, también el Ministerio de Educación Pública operacionalizó qué sería un asistente, a diferencia de qué sería un docente de apoyo, qué es un asistente para ciertas personas, estudiantes del sistema educativo nacional, que presentan barreras para el aprendizaje y la participación. Asimismo, entonces, esto conlleva que se tenga que tener una preparación y capacitación básica común, o sea, que la figura del asistente personal pareciera que tiene un perfil común, independientemente del ámbito en el cual se vaya a desempeñar, independientemente del colectivo de personas con discapacidad con quien vaya a trabajar. Entonces, hay una formación o un perfil que es como común y otro que sería específico dependiendo de ese contexto y probablemente también del colectivo específico con quien tenga que trabajar. De esta forma, entonces, quería, el objetivo de esta participación es compartirles que, según la normativa, pues, asistente personal está definido como la persona mayor de edad, capacitada para brindarle a la persona con discapacidad servicios de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria a cambio de una remuneración. Qué interesante. Además, lo que les decía anteriormente, las actividades básicas de la vida diaria son definidas exclusivamente como aquellas acciones elementales y cotidianas de la persona que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia entre ellas, el cuidado personal, las actividades domésticas, la alimentación, la movilidad física, el reconocimiento de personas y objetos, la administración del dinero, el consumo de medicamentos, el traslado a centros de estudio laborales, de salud y de recreación. Vea que incluye, por ejemplo, ¿verdad? Solo el traslado a sitios, a la parte que yo les he hablado anteriormente como el contexto educativo, laboral, de salud, recreativo, etc. Aquí, pues, para ilustrar un poquito esta visión que les he querido compartir, que por un lado visibiliza esta normativa, esta ley permite visibilizar una figura que antes era asumida por la familia y con un rol de cuido más que todo de la persona y quien velaba por esas actividades de la vida cotidiana y quien buscando el mayor grado de independencia y autonomía de la persona con discapacidad, por lo general eran personas allegadas y familiares. Gradualmente, por supuesto que todos hemos sido, ¿verdad? Las sociedades han ido evolucionando y a partir de la convención todavía más se han implementado apoyos dentro de los cuales está el asistente o la figura del asistente personal. Sin embargo, mediante esta normativa en el 2016, pues, se visibiliza y se operacionaliza quién es un asistente personal y llama la atención particularmente que la normativa, como toda normativa, pues, lo delimita de alguna manera. Está el reglamento de esta ley que les estoy compartiendo que evidentemente también operacionaliza aún más cómo llevar a la práctica la legislación. Sin embargo, llamo la atención precisamente sobre esa particularidad de que están referidas esas actividades que se consideran de la vida cotidiana y, sin embargo, le asignan también un rol muy relevante que es, como lo dice aquí en esta filmina, los rescatos, es que se eliminan las barreras en las actitudes y en el entorno. Las personas con discapacidad podrían ejercer plenamente su autonomía y tomar sus propias decisiones. De esa forma, enriquecen la diversidad humana. Bien, qué interesante. Por un lado, se dice que facilitan la participación de las personas en las actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, también se le da un rol o una intervención clara, un papel claro en términos de la remoción de barreras actitudinales. De aquí entonces que el país ha hecho un gran esfuerzo. Y entonces nosotros contamos en Costa Rica con una institución gubernamental para universitaria que se encarga de la capacitación y certificación de asistentes personales en forma gratuita. Esta institución es el Instituto Nacional de Aprendizaje, es la institución a ese nivel técnico, ¿verdad? La que certifica y capacita en diferentes áreas. Dentro de esas tiene dos módulos de capacitación vinculados con los asistentes personales y a partir del año 2019 ya comenzó a certificar además a todas aquellas personas que habían sido formadas por organizaciones o capacitadas por organizaciones no gubernamentales como asistentes personales. Entonces comienza a darse toda una regulación sobre el ejercicio de esta labor tan relevante para promover la autonomía de las personas con discapacidad. El primer curso, ¿verdad?, que se llama asistencia de asistentes para las personas, asistentes humanos para las personas con discapacidad, así se llama, tiene por objetivo asistir a la persona con discapacidad respetando su dignidad, autonomía personal, libertad de tomar decisiones e independencia, instrucciones y lineamientos establecidos por la persona beneficiaria, atendiendo de manera oportuna situaciones del entorno laboral y acatando lineamientos respecto a su participación, con diligencia en el desempeño de sus labores de manera eficaz y en apego a los estándares éticos establecidos mediante la detección de posibles ajustes, comprendiendo los cambios del entorno y adaptándose a las circunstancias y a las personas involucradas según se requieren. Yo quise visibilizar este módulo, que ahora se los resumo, son dos módulos en realidad que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje para capacitar, además de la labor que tiene para certificar quienes ya se han capacitado a través de ONGs a lo largo de décadas, que así es como se venía generando la capacitación antes de la aparición de esta, de la promulgación de esta normativa. ¿Ven qué interesante? Llamo la atención de lo ambicioso del objetivo, ¿verdad? De la capacitación. En términos de que se habla de ética y se habla de comprensión, se habla de respeto, o sea, se habla de actitudes, se habla de valores desde el propio objetivo. Cuando avanzamos, hay un primer módulo que es sobre derechos humanos y filosofía de vida independiente. Este está compuesto por cuatro ejes temáticos, cada eje temático tiene una duración, o sea, vendrían a ser como cursos, ¿verdad? Todos estos tienen el grado de capacitación, o sea, a nivel técnico, no son formación, no son a nivel universitario todavía. Y, este, ¿cómo lo ven? O sea, hay, los módulos se evidencian, se derivan de cada objetivo, ¿verdad? Específico integrante del módulo. Sin embargo, vean qué interesante, que si el objetivo general era el que anteriormente repasábamos, los ejes temáticos que se derivan están a nivel cognitivo, o sea, el modelo social y de derecho de las personas con discapacidad. Segundo eje temático, principio de vida independiente, autonomía personal. Tercero, asistencia personal humana para las personas con discapacidad, 15 horas, capacidades actitudinales, y aquí es donde viene el elemento actitudinal para la promoción del respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad y la filosofía de vida independiente. Por último, entonces, estaría el módulo de asistente personal humana para personas con discapacidad, también compuesto por cuatro ejes temáticos, con una duración de 102 horas. Paralelo a esto, sí quería que tuvieran el contexto de que el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad en nuestro país, que también es una institución gubernamental, o que depende, es una institución estatal, gubernamental, promueve, tiene un programa específico a partir del 2009 para promover la autonomía personal para las personas con discapacidad. Este programa precisamente fue evaluado a instancias del Mideplan, que es del Ministerio de Planificación, de Desarrollo y Planificación, donde en este programa lo que se pretende es precisamente garantizar a quienes requieren de los servicios, que hablábamos que la normativa establece que tienen derecho al acceso a los servicios, al garante y a los asistentes personales, que son los tres elementos que promueve la nueva normativa. Entonces, desde el 2019, pues este programa busca contribuir para que las personas con discapacidad en situación de pobreza ejerzan su derecho a la autonomía personal a través de la asistencia humana e insumos de apoyo de manera que puedan controlar, afrontar, tomar y ejecutar sus propias decisiones. La evaluación del programa fue realizada mediante grupos focales con una metodología eminentemente participativa, donde están de primera mano las personas usuarias de todos estos servicios de apoyo y de la figura del asistente personal, y además de un sector privado y un sector público, por lo cual, o sea, todos los actores involucrados tienen participación. Esta metodología en la que convergen el sector público y el sector privado se convierte entonces también como una iniciativa pionera en América Latina, según lo dice el propio informe del Mideplan en relación con la evaluación de este programa en particular. En este proceso de evaluación participativo, todo esto conduce a que la formación y el rol del asistente personal vista desde la perspectiva educativa se convierte en un tema muy relevante. El papel de la familia, por ejemplo, en relación con la asistencia personal, qué es un apoyo, quién es, cuáles son las funciones de este asistente para promover esa autonomía, cómo entender que a veces y cómo formar a familiares y a no familiares para ejercer el rol que requiere a veces la persona con discapacidad tanto en el ámbito jurídico, en el ámbito de la vida cotidiana, la actividad de la vida cotidiana para precisamente alcanzar ese máximo de autonomía. En este sentido, entonces, toda esta experiencia nuestra nos ha llevado, si bien es cierto, a avanzar porque ahora existe un programa y recursos a través de este CONAPIS para que las personas en condición de discapacidad y pobre porque es lo que establece la normativa, puedan acceder a esos recursos públicos para contar con asistentes personales. Eso es un gran avance, es un gran avance que ya contamos con un programa de capacitación en el Instituto Nacional de Aprendizaje para formar y preparar a las personas para ejercer ese papel tan relevante para promover la autonomía que es el asistente personal. sin embargo, toda esta experiencia recogida desde 2016 hasta ahora y particularmente después de la evaluación del programa como tal, del servicio como tal, que involucra evidentemente también un acercamiento a la capacitación que se ha venido dando y a la certificación y al efecto que esto ha tenido en la mejora del alcance por el pleno derecho, el ejercicio pleno del derecho a la autonomía del colectivo de personas con discapacidad nos lleva a ciertos retos. Dentro de estos retos está el incorporar en cada modelo de capacitación objetivos específicos en el ámbito actitudinal relacionados con el fomento de la autodeterminación y la remoción de creencias que generan actitudes de sobreprotección o el extremo de autoritarismo hacia la persona con discapacidad. Particularmente los colectivos que en nuestro caso en nuestro país han dicho que tal vez no se perciben como tan visibilizados en esta normativa es lo que tiene que ver con las personas con limitaciones funcionales en el área o psicosocial o intelectual. también haciendo una revisión de ese perfil así muy somero porque no tenemos tanto tiempo de esos módulos de capacitación con los cuales ya contamos a partir de esta normativa que fueron los que se generaron hasta el momento no quiere decir que ahí hemos alcanzado todos los objetivos sino que hay mucho trabajo por hacer todavía. Analizar otro reto es la diferencia o no entre el abordaje conceptual de lo que es un asistente personal como parte de los apoyos y entonces no desvincular el rol del asistente y la formación que requiere y la capacitación que requiere las competencias que requiere dentro del marco de lo que serían los apoyos para eliminar barreras para la participación en diferentes ámbitos entonces valorar la necesidad a lo mejor de capacitar específicamente para la asistencia personal en ámbitos como el educativo el laboral el familiar el social el recreativo etcétera también pues evidentemente el incursionar en la eliminación de la figura de la curatela el incursionar en la implementación de la figura del garante hace que en el ámbito jurídico los jueces y el personal judicial también tengan que recibir una formación específica para hacer las valoraciones y los peritajes que la ley les exige cuando las personas con discapacidad están involucradas en procesos judiciales porque al final de cuentas son en este ámbito los profesionales en este ámbito quienes emiten un criterio sobre el cual los jueces deciden si la persona es o no requiere o no de la figura del garante si es requiere de algún apoyo o no para la toma de decisiones y en qué medida para asumir las responsabilidades y ejercer sus derechos en diferentes procesos judiciales básicamente pues esa así como corriendo 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 bastante 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 en estas circunstancias de la virtualidad pues eso es lo que queríamos compartirles en este momento precisamente esta actividad era parte de de un acercamiento que queremos tener entre la Universidad de Costa Rica y este Latinoamérica en general y la Universidad de la República de Uruguay entonces pues sí este dar un primer paso un acercamiento y un compartir en esta ley sin más pues entonces si tienen preguntas comentarios no sé si hay un espacio para para eso Sí Laura primero agradecerte la presentación que es sumamente interesante todo lo que nos pudiste contar acerca de la de bueno de la realidad en cuanto a esta temática en Costa Rica bueno contarte como sabrás que en Uruguay venimos haciendo un recorrido también con respecto a la figura del asistente personal por eso es súper rico contar con con la experiencia de otros países para poder seguir problematizando en relación a esta figura en relación a cuál es el rol a cuál también nos venimos cuestionando el tema de la formación cuál sería la formación adecuada y en ese sentido la verdad que tu presentación nos trae como algunas reflexiones interesantes por ejemplo esto que planteas de la figura del garante que es bastante novedoso porque más allá de que nosotros como país también tenemos la convención ratificada y debería haber garantizarse el acceso a la justicia de las personas con discapacidad no hay una figura definida en este sentido por lo tanto es novedoso lo que planteas y nos preguntan participantes que te están viendo en este momento si podrías profundizar un poco más sobre esta figura y cómo se instrumenta esta figura del garante en Costa Rica bueno un poco vamos a ver la figura del garante a diferencia de la figura del asistente personal es una figura que es una necesidad que sale a relucir cuando la persona está involucrada en algún proceso sobre todo jurídico sin embargo también tiene que ver con el ámbito de la salud y con el ámbito laboral entonces cómo se ha venido implementando por eso les decía que también tiene que ver con la formación pues se ha venido implementando porque es precisamente a nivel judicial que se define si es necesario o no es necesario esta figura entonces para eso se hace una evaluación de la persona que lo hace también el poder judicial hace una valoración tiene un departamento de psicología se llama muy feo porque psicología pero bueno es el departamento que le corresponde hacer la valoración emitir un criterio y en este sentido entonces la propia persona con discapacidad digamos que lo que da es como las características que debería de tener el garante y el garante no es solo uno sino que puede ser este una persona allegada o una persona de confianza de la de la persona con discapacidad que llena este perfil que jurídicamente se define no es por supuesto un cargo remunerado verdad no es un puesto remunerado es un es un rol que ejerce una persona que este es como una combinación cuando se está operacionalizando está combinándose el criterio judicial y la propia este persona con discapacidad en sus competencias que está demostrando en esa evaluación y en esa participación si está demostrando una necesidad específica pues entonces viene la figura del garante pero la figura del garante trasciende por eso viene otra figura un poquito más grande que es la salvaguardia que lo que busca es vamos a ver yo podría argumentar que una persona sorda tal vez para poner un ejemplo muy concreto una persona sorda va a una consulta médica y entonces en la consulta médica le hacen llegar un consentimiento informado para una cirugía entonces si ese consentimiento que por lo general está en digamos en nuestro país aquí está en castellano está en español escrito pues evidentemente hay una barrera en la comunicación entonces cómo solventar esa barrera para la comunicación podría ser que la persona no es sólo que se le ponga un intérprete porque el intérprete puede traducir de alguna manera del castellano a la lengua de señas pero si la persona no es usuaria habitual de la lengua de señas puede pedir un garante para ese tipo de situaciones y entonces se le tiene que garantizar que esa persona que se designa como garante y que es por decisión propia de la persona con discapacidad si la persona sorda dice yo quiero que aquí esté fulanito de tal que es quien me va a explicar que dice ese consentimiento informado para esta cirugía entonces hay muchas cosas que ya están operacionalizadas y que están funcionando y que están fluyendo de manera bastante bien digámoslo así por decirlo de alguna manera pero hay otras que todavía estamos en pañales de cómo lograr porque una cosa es lo que la ley establece y otra cosa es en la práctica por ejemplo estas evaluaciones están centralizadas en la región central del país en la parte jurídica por decir también en otro ámbito en el ámbito jurídico pues para ver quién puede cumplir ese rol de garante pues se hace una evaluación funcional de la persona con discapacidad para hacer la evaluación funcional pues entonces los psicólogos que trabajan en el psicólogas que trabajan en el poder judicial requieren de una capacitación específica por ejemplo nuestro posgrado está dando en este momento desde el año pasado una capacitación precisamente al poder judicial con la participación de jueces y de psicólogos y ya estaríamos abordando este psicólogos y psicólogas que trabajan en ese departamento específico pero también ya tenemos una demanda porque evidentemente las propias personas jueces y juezas ¿verdad? también están exigiendo una capacitación específica en todo el modelo social en todo el verdad para poder tener elementos para hacer esa toma de decisiones tan relevante para que esta normativa se cumpla es igual que los asistentes personales o sea tenemos acceso ahora hay recursos pero para el que cumpla con ese requisito tiene que tener certificada la condición de discapacidad y cumplir con esos parámetros que lo incluyen dentro del rango de pobreza por eso lo de la canasta básica y la canasta básica derivada de la discapacidad entonces hay como muchas particularidades algunas ya han empezado a través de un programa a nivel gubernamental a funcionar de manera muy fluida y otros todavía pues tenemos mucho camino por ver Bien Laura muchas gracias por la respuesta después también hacerte llegar otra pregunta que está vinculada a la formación del asistente personal acá en Uruguay como te decía está en discusión esta formación sobre todo también para las las personas que reciben este servicio y las familias que se encuentran con algunos desafíos en relación a la formación de los asistentes o los asistentes personales mismos y preguntarte que bueno que en un momento lo comentás a grandes rasgos en tu en tu presentación sobre los ámbitos de donde el asistente personal bueno va a cumplir esa función si en la formación del asistente personal ya están pensadas o ya está planificado de alguna forma formar en relación a los ámbitos donde va a trabajar pues lo interesante que nosotros hemos ido por paso verdad o sea nadie dice que hay un camino que es el correcto y el más expedito pero inicialmente a partir de esta normativa en la cual participó o sea para que emergiera esta ley participaron colectivos de personas con discapacidad participaron familias y personas con discapacidad como nosotros sabemos el colectivo de personas con discapacidad es muy diverso o sea inherentemente tiene diversidad entonces puede ser que en este mismo grupo que participó en su momento se visibilizara más las necesidades de asistencia personal por ejemplo en el ámbito de las personas que tienen limitaciones funcionales asociadas al aspecto físico motor por decir algo entonces si lo vemos por eso les decía que mi mi presentación iba desde una perspectiva educativa ¿verdad? pedagógica de la ley no jurídica ¿verdad? porque si lo vemos nosotros educativamente pues estaría restringido ¿verdad? porque la figura en sí dice que es para las actividades de la vida cotidiana sin embargo cuando se va a la función que tiene habla de que es para garantizar esa autonomía en la participación en los diferentes ámbitos entonces ahí es donde viene el gran reto inicialmente como casi todos los países yo creo el programa que tenemos ahorita nace de un originalmente un programa de cuido del adulto mayor ¿de acuerdo? o sea este Instituto Nacional para el Aprendizaje tiene un módulo de capacitación para el cuido de adultos mayores a partir de ese gran concepto sombrilla de cuido de persona con ¿verdad? entonces viene decir bueno ¿qué tendríamos que agregarle cambiarle o quitarle a eso? entonces por el momento lo que hay es como una capacitación general pero a su vez entonces como esto era insuficiente por ejemplo el Ministerio de Educación por otro lado a partir de la normativa existente en el país y como parte de esa armonización que exige ¿verdad? la ratificación de la convención pues se dio a la tarea de operacionalizar entonces ¿cuál sería el perfil y las labores y las actividades para contratar de que interesante nuevamente siempre empezamos ¿verdad? uno no sabe qué es primero pero por lo general empezamos ¿verdad? y los estados empiezan a contratar y después a formar ¿verdad? o sea a una persona que cumpla con tal función y después a partir de ahí pues decir mira el perfil que tiene es tal y quién sería el encargado de formarlos entonces por ese lado pues también el Ministerio de Educación se ha encargado de atender esta necesidad emergente de asistentes en el ámbito educativo para la inclusión y así ¿verdad? diferentes instancias como les decía en la parte jurídica pues se están capacitando en otra línea no necesariamente a los garantes por ejemplo ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hemos visto? que vamos a llegar a ese punto o sea lo que estamos viendo es que vamos a llegar al punto donde el mismo instituto ya sea en esta opción gratuita gubernamental o paralelamente a través de programas de extensión de las universidades vamos a tener que abordar esta necesidad porque esta necesidad es evidente o sea en la práctica de 2016 ahora y lo que hemos acumulado a lo largo de muchísimos años es que hay colectivos particulares por ejemplo en el área psicosocial que están exigiendo ¿verdad? un perfil tal vez un poquito diferente para garantizar la autonomía por ejemplo de las personas caracterizadas dentro del espectro del autismo por decir algo por ejemplo ¿verdad? es un perfil que abarca comunicación pero también tiene que ver y entonces ahí la familia tiene mucho que aportar pero tal vez la cercanía también hace que interfieran ciertas cosas y entonces ¿dónde está la decisión de la propia persona? entonces como siempre el eje es la autodeterminación pues nosotros vamos en esa línea o sea yo creo que vamos por ensayo y error llegando a esa conclusión de que vamos a tener que tener formaciones específicas aunque la que hay ahorita es una ni siquiera formación es capacitación y capacitación a nivel general bien Laura bueno muchísimas gracias primero súper enriquecedor para nosotros y para nuestra discusión tener la perspectiva de Costa Rica en este sentido y esta presentación ha sido muy fructífera así que queremos yo quisiera nada más perdón si te interrumpo no adelante yo quisiera nada más aportar que en estos encuentros me parece que a veces por esto de la virtualidad y todo tenemos a veces muy poco espacio pero que es un momento muy rico y muy importante para que precisamente la voz que se escuche sea la voz de las propias personas con discapacidad que han estado evolucionando también en esto del uso y que son quienes tienen los actores principales para definir cuál es ese perfil idóneo de quien cumpla esa función de facilitarles su autonomía entonces creo que en ese sentido pues sí agradecerles porque en realidad mi presentación está muy llena de esos matices que me han dado las personas mismas con discapacidad en diferentes áreas de sus vivencias en relación a un antes y un después de esta ley Bárbaro Laura muchas gracias y bueno invitarte como decís vos también a continuar vinculadas y a seguir intercambiando sobre esta temática tan importante a nivel de todo Latinoamérica ¿no? Así que bueno te agradecemos de nuevo la presentación los invitamos a los y las participantes que están a participar del próximo webinar que va a ser el 24 de noviembre que nos va a acompañar la doctora Irene Albarrán así que estamos cerrando por hoy y nos va a acompañar